Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. De visita se encuentra en la ciudad el director de los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte, Juan José Malveit García. García en la mañana de hoy se reunió con el alcalde Fernando Andrade Niño, directiva de Ecopetrol, entre otros. Ecopetrol hizo un convenio con Coldeportes para el manejo de esta actividad, de estos encuentros deportivos a través del programa Súperate. Escogieron una barranca para desarrollar ese tema y estamos nosotros prestos a trabajar en ello. La visita obedece en un apoyo institucional que se viene trabajando con Ecopetrol y Coldeportes, que busca fortalecer todo el trabajo deportivo en niños y jóvenes. Bueno, de la mano de la alcaldía y de un gran aliado para ustedes y para nosotros, Ecopetrol hemos traído las escuelas deportivas. Un complemento a la jornada escolar, un complemento deportivo, un complemento de desarrollo integral de los chicos y chicas que acompañan el proceso del deporte de este país. Los Juegos Intercolegiados reúnen a niños y jóvenes entre los 7 años y 17. La idea es que este programa llegue también a la parte rural. Como Ecopetrol tenemos una alianza con Coldeportes para tratar de buscar cómo podemos aportar a la educación, cómo podemos aportar para que realmente ese tiempo de ocio que tienen los estudiantes se pueda utilizar en algo que a ellos lo formen de manera integral. Con este programa que nosotros tenemos, con Coldeportes se pretende beneficiar niños entre 7 y 17 años y que existan varias disciplinas deportivas que respondan realmente a las necesidades y el quehacer de la juventud en cada uno de los municipios. Barranca Bermeja cada año se viene destacando desde la fase provincial hasta la internacional.